Nadie nos para. Rock and Pop. 95.9. No gusta el rock. Buen día, buen día oficialmente. Te deseamos desde acá un miércoles esplendoroso, productivo. O nada productivo, pero feliz, placentero. Lleno de conflictos. Como decíamos, era una época para arrancar nuestros programas de radio. Nada menos que el primer día del resto de tu vida. El primer día del resto de nuestra vida. No es poco dicho así. Ahí vamos, construyendo nuestra propia historia. Porque hay un momento finalmente ya de la adultez que la historia pasa por tratar de estar, si se puede, a la altura de las expectativas de ese nene, de esa nena que fuiste y que alguna vez amasó sueños. Y ahora tu tarea es cumplir los sueños de aquella nena, de aquel nene que los imaginó. Capaz que te va a estar yendo bien y superaste las expectativas, capaz que todavía no cumpliste las expectativas, pero no perdés las esperanzas. Bueno, de eso se trata. Te diría, mirá, así ya como frase de Sobre de Azúcar, que hay que vivir para poder mirar cara a cara a aquel nene, a aquella nena que se imaginaba determinada cosa para esta edad que tenés. Podés mirarlo cara a cara, podés mirar a aquella nena cara a cara. Es decir, mirá, no lo estoy haciendo mal. Esa sería un poco una consigna, ¿no? Y poder rendirle cuentas tranquilo, tranquilo. Y si no, bueno, hice lo que pude, vos lo viste. Vos estás ahí, cada día de la vida estás ahí. Hice lo que pude. Y lene, esa nena, que finalmente son como nuestra conciencia, nos dirán, está bien, ok, demasiado hiciste, o te quedaste corto, te quedaste corta, ¿no? Aunque me traten de reventado y egoísta, voy a vivir como quiera el resto del día. Viví como quiera, sino el resto del día, como dice Andrés, pero hay que darle para adelante, porque la vida es como una rula, un juego de ruleta fantástico, con una particularidad medio jodida. Nadie se puede retirar. No es como en el póker, que vos, viste, ganaste y, bueno, no. Vos tenés que seguir, vayas ganando o vayas perdiendo, tenés que seguir apostando, ¿viste? Porque esto es así. Lo que tiene también de apasionante, ¿no? Y bueno, iba a hacer todo lo que se pueda, porque una vez leí que es una curiosidad de la física, un juego de palabras, que, qué loco, la vida, cuanto más vacía, es más pesada. No funciona con la física en general, pero con la vida funciona. Así que llenémoslas de cosas, como digo, a veces para cuando seamos viejitos y recordemos la vida, nuestra vida como una película, podamos contar una película entretenida, ya en la mecedora, que no nos podemos ni mover, pero por lo menos, y después le agregamos alguna anécdota, si la sabemos contar, por lo menos para no aburrir cuando contemos nuestra propia vida de viejitos, ¿no? Te deseamos el mejor miércoles de la vida, acá estamos para acompañarte, y para agradecerte, en nombre de todo este equipo, estar ahí cada mañana, ¿eh? Gracias por eso.